Bueno, estamos aquí en Villa General Belgrano, en este sábado centrado de la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza, el octubre argentino, junto a nuestros amigos de San Carlos Sur, junto a Dolores, a Santiago, que nos han visitado hace un par de días que están compartiendo con nosotros. Bueno, hemos trabajado mucho, hemos hablado mucho, hemos recordado los tiempos en que en estas fiestas comenzaron casi de modo simultáneo, que han tenido su desarrollo, y bueno, que hoy el destino, la vida, el interés que tenemos de conocernos nos encuentran nuevamente, pero por algo muy especial. Hoy vamos a dejar firmado un convenio, un acta, acuerdo, para comenzar a pensar juntos en el desarrollo de la Fiesta y de otras iniciativas que tienen que ver con este mundo que une a las colectividades, a los países y a las comunidades. Bueno, así que, bienvenidos a Villa General Belgrano, un gran gusto para nosotros recibirnos. Muchas gracias, Sergio, la verdad que un agradecimiento a Villa General Belgrano por recibirnos de esta manera, pasamos un día más lindo, bueno, trabajando, poniendo sobre la mesa de distintos temas, y la verdad que nos hemos enriquecido desde muchos aspectos, ¿no? La presencia de las dos secretarias, Vicente Fridio y Horrores, con el procedimiento de la firma, se te pareció, por favor. ¡Gracias!